Música Muy buenas chicos y chicas, al habla ChibiKey y aquí seguimos en Final Fantasy 2 Pixel Remaster Hoy os traigo un vídeo cortito en el que vamos a desbloquear dos trofeos Uno es por conseguir la espada Excalibur, que es la mejor del juego Y otro por alcanzar el nivel máximo al dominar un tipo de arma Lo primero, vamos a conseguir la Excalibur y para eso debéis dirigiros al castillo de Deist El cual, como podéis apreciar en el minimapa, se encuentra en la isla del noreste Algo importante que debéis saber es que la espada Excalibur tan solo se puede conseguir después de haber completado el castillo de Palamecia Una vez aquí, simplemente tenéis que dirigiros a donde se encuentran la madre y el niño y hablar con la madre Entonces Arturo también ha muerto Fue un noble Draconarius Seguro que murió tranquilo, sabiendo que lo hacía por una causa digna Vamos a preguntarle por los Draconarius Creo que abandonaremos Deist y buscaremos un nuevo lugar para vivir Hay demasiados recuerdos dolorosos en este lugar Ah, quería daros las gracias por salvar el huevo del Draco y permitirme ver a Arturo una última vez En agradecimiento, quiero que tengáis el tesoro más preciado de los Dracos de Deist, Excalibur Ahora que Arturo ya no está, vosotros deberíais empuñar esta espada Y ahí la tenemos, obtenemos la Excalibur Y ahí está el trofeo, la espada suprema Bueno, esta espada yo creo que se la vamos a equipar a León Así que chicos, vamos a quitarle, pues yo diría que la defensora Ahí está Le equipamos la Excalibur y León creo que se va a volver bastante poderoso Bueno, vamos ahora con el segundo trofeo Que es el de conseguir el nivel máximo dominando un tipo de arma Os voy a mostrar una forma de subir las armas muy rápidamente Para eso vamos a montar en nuestro barco volador Y nos vamos a dirigir a la fortaleza de Kasuan Que se encuentra un poquito más al sur del castillo de Deist Aquí la tenemos Una vez aquí, lo que estamos buscando es enfrentarnos a un enemigo en concreto Y antes de enfrentarnos a él, también vamos a hacer unos pequeños cambios en el equipamiento Bueno, lo primero vamos a dirigirnos a un lugar donde sé que ese enemigo aparece con más frecuencia Simplemente avanzáis, vale Hay que llegar casi casi hasta la última zona de la fortaleza de Kasuan Estamos ya en el nivel 1 Nos vamos a ir hacia el sur, hacia la derecha, hacia el norte Buscando las siguientes escaleras Tenemos que rodear todo este lugar Llegamos al nivel 2 Nos vamos a ir hacia la derecha de este lugar Buscando otras escaleras en la parte norte Y por fin deberíais de llegar al nivel 3 Que es el que nos interesa Nos vamos a ir un poquito a la izquierda Un poquito al sur Y entramos por la primera puerta que veáis Ya estamos en el lugar correcto Lo que vamos a hacer ahora es entrar en el menú Vamos a ir a equipo Elegís a un personaje Y le equipáis el arma que queréis subir a nivel máximo Pero que sea la más básica que tengáis Es decir, la que menos ataque tenga ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es atacar con ese arma Pero no hacer demasiado daño ¿Vale chicos? Una vez que lo tengáis Y que por supuesto tengáis activado En el menú preferencias Potenciación El x4 en el nivel de armas Para que todo sea mucho más rápido Tenéis que buscar como veis Al adamantai mai ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente Tenéis que atacar con el personaje Que os interese que suba su arma Y defenderos con el resto de personajes Si veis que no hacéis mucho daño Con ninguno de los personajes Podéis atacar con todos No hay ningún problema ¿Vale chicos? Sin embargo Como podéis ver Firion hace un daño de 48 O 26 aproximadamente Porque tiene bastante ataque Y como ya tengo el cuchillo a nivel 15 Y necesitamos que suba al 16 Quiero asegurarme De que dé los suficientes golpes Como para que suba ese nivel En una única batalla ¿Vale chicos? Por eso estoy atacando Únicamente con Firion Y nos vamos a mantener así Con el modo automático Hasta que derrote Al adamantai mai Por cierto Una cosa importante Que debéis saber Es que el arma No puede subir más de un nivel En una misma batalla Con lo cual No estéis 30 minutos En una misma batalla Pensando que podéis subir A lo mejor Una espada De nivel 1 A nivel 15 Porque no es así Va a subir De nivel 1 A nivel 2 Estéis un minuto O estéis 30 minutos Os lo digo Para que nadie Pierda el tiempo En una batalla Porque a mí Me daría muchísima rabia Bueno Yo diría que Esta adamantai mai Tiene que estar a punto De morir Porque llevamos atacándole Ya un buen rato Y hombre No sé exactamente La vida que tiene Pero yo diría Que ya llevamos Haciéndole Más de 500 puntos De daño Tranquilamente Así que tiene que estar A punto de caer Ahí está Bueno Pues ya lo veis Chicos Cuchillo A nivel 16 Y ahora Debería de saltarnos El trofeo Ahí lo tenemos Perito en combate Chicos Por alcanzar El nivel máximo Con un tipo de arma Pues nada Vamos a salir De la fortaleza De Kasuan Utilizamos un televiaje Que es lo más rápido Y nada Creo que vamos a dejar El vídeo por aquí Pero antes Vamos a dirigirnos A nuestro siguiente destino Y así ya pues Lo tenemos todo preparado Es aquí En este lago Y chicos Nada Deciros como siempre Que espero que os esté gustando Mucho la guía Que os esté resultando Muy útil Os agradecería un buen like Suscribiros al canal Para más contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto gentecilla